Está acá, creo. Me refiero a... Me parece que está, pero no equivocarme. ¿Daniel, estás por ahí? ¿Daniel Fiorino, estás por ahí? Por favor, vení, cabecenazo, un segundo. Te suplico. Este hombre desde hace muchos años está comprometido con la cultura, con la visión, con todo lo que tenga que ver con misiones. Y entonces yo creo que es la persona indicada para decir algunas palabras sobre este grande, sobre este músico misionero que ha partido a otro lugar, pero que su fin se está aquí. Me refiero a donde está en la ciudad. Fiorino, venía a decirles palabras para la gente. Gracias por venir. Lo que dijo María, que pronto nos emociona a todos, pero esta noche, recordando al amigo Vicente, al hombre que nos marcó esta huella del misioneraje, como él lo decía, combatimos este camino de sueños con Ophelia desde allá de 1960, más o menos, en donde tuve la suerte de acompañarla también cuando salió la revelación de Cosquín, cuando integraron la delegación nueva, están las delegaciones. Y esta es una noche misionera. Y los misioneros son caprichosos, no se quieren convencer. Hoy esto tenía que estar reflejo. Porque Misiones tiene tantas cosas para mostrarle al mundo, para mostrarle a sus coterranos, a nuestros hermanos del norte, del sur, de la zona de Cuyo. Y María Ophelia es una luchadora incansable. Por eso, es una cita de honor para nosotros estar esta noche aquí. Por eso, nuestro programa está grabando todo, para mostrarles a los que no vinieron. Estamos grabando todo. Para mostrarles a nuestros coterranos, que después van a decir, ¡Ay, pero yo no sabía! Y no sé, no pude ir. Pero qué lindo que estaba ahí ha sido. Pero eso ya fue. Pero lo importante es que María sí es tan linda, tan entusiasmada, y a propósito del amigo que nos dejó materialmente, pero espiritualmente está con nosotros, y seguramente, si estaba vivo, estaría ahí en la platea diciendo, ¡Viva Misiones! Por eso nosotros, quienes compartimos con él, como con ella, tantos escenarios, quedó este versito para que el gente siga vivo siempre. Le dije cuando lo despedimos, ¡Tu sol tan tempranero ya no cantará en miuporado! Pero mientras el eco de tu violín, los sonidos de ese mágico violín, sigan en permanente diálogo con el río, nosotros los misioneros, a la luz de tus faroles de sueño, seguiremos difundiendo tu obra y difundiendo la música misionera que está en tu amada. ¡Para vos, Vicente! ¡Para vos! ¡Muchas gracias! ¡Delicente ciudad, entonces! ¡Esta la loca! ¡Gracias! 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 En tu corazón tengo que pasar, yo soy, en tu corazón estoy quemado, yo soy, y en tu salvador de la verdad, tu humo, que amanezco, un corazón, para que contarte, y en tu salvador, y en tu salvador, y en tu salvador.